Bueno, hay distintas modalidades, ¿no? Y en este momento convive, claro, como ha ido cambiando la ley de alquileres. Están quienes firmaron su contrato de alquiler 2020, quienes lo firmaron con la reforma de octubre de 2023 y quienes están bajo la modalidad de este momento. No están más bajo la ley de alquileres. Pero claro, los que están ahora con un problema de verdad son los que tienen que renovar en todo caso a partir del mes que viene. Porque el aumento es descomunal. Si es que tienen que renovar, porque hay casi un 150%. Casi 150, 147%. Y entonces, claro, el salto es de un mes para el otro. Pagaban una plata que, por supuesto, ha quedado desfasada respecto de los valores de alquiler, pero el salto, de todos modos, golpea y mucho al bolsillo. Tenemos una nota con Damián Caffarella, director de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Damián, acá Federico y Valeria te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, preocupados nosotros, pero sobre todo los inquilinos que tienen que renovar con esta modalidad, no se puede salir de esto. Si te quedás con ese contrato 2020, no tenés más remedio que adhirir a este aumento. O pagar este aumento, digo. No. Mirá, por ahí hago un paréntesis. Y el paréntesis lo hago desde este punto. Tuvimos una receta que duró cuatro años. Bueno, esa receta lo que hizo fue que creciera muchísimo la demanda y que la oferta se disminuya un montón. La oferta significa que los propietarios no ponían el departamento o su casa en alquiler. ¿Por qué? Porque la ley le imponía situaciones que el propietario no quería. Hoy, con la derogación del contrato de alquiler, tanto el 2020 como la última renovación del año pasado, y la derogación de estas situaciones, hicieron que los propietarios vuelvan a poner su propiedad. Entonces, hubo una muy buena oferta en el primer mes de este gobierno. La verdad, yo solamente voy a hablar de la parte de la ley de alquileres. No puedo hablar de la ley de ómnibus porque no me compete. Solamente de la ley de alquileres. Derogando la ley de alquileres, lo que se notó en el mercado inmobiliario, que hubo mucha más oferta, la enorme demanda que hay, y a mi consideración es que cuanto más oferta hay, los precios se van a estabilizar y van a empezar a competir entre los propietarios. ¿Qué significa? Un departamento es de dos ambientes, pongámosle, uno pide 200, el otro 300, el otro 400. Están en el mismo edificio, en pisos diferentes. El que primero lo va a alquilar va a ser el de 200. ¿Damián? Sí. A ver, en la práctica sobre esto que estás diciendo, la realidad es que es cierto que muchos se volcaron, veníamos haciendo también otras notas con colegas tuyos. ¿Los precios crees que vayan a bajar o en todo caso no van a subir? Porque la realidad es que hoy, y se había publicado la semana pasada, de Cámara Inmobiliaria, un dos ambientes está 280, 300. Entonces, ¿crees que va a bajar porque aparezcan más departamentos? Creo que va a haber competencia entre los propietarios de los alquileres. Entonces, va a haber una cuestión de normalizar el mercado para cada ambiente. Cada ambiente va a tener un parámetro de valores. Un ambiente, tanto dinero, dos ambientes, tanto dinero, que eso no pasaba. Eso no entiendo. Lo que pregunto es si en esa normalización van a tender a bajar o no. ¿Qué crees que pase? Se va, mira, por ahí no a bajar. ¿O sea, hoy está sobrevaluado un departamento dos ambientes a 280, 300? A lo que vale el departamento, no. No. A lo que vale el departamento, no. Ok. Pero sí, sí. Perdóname, no, completa, completa. No, lo que digo que a lo que vale el departamento, pongámosle que un departamento está 45 mil dólares. Es un departamento de un ambiente. Son casi 47 millones de pesos. Se alquila un ambiente entre 150 y 250 más expensas. El alquiler le da como un 0,01, 0,02. No le da mucho rendimiento. Entonces, obviamente que van a querer pedir más. Pero no van a poder pedir más. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuanto más se pida, va a llegar un momento que hasta acá llegue y van a empezar a, por lo menos, a estabilizarse los valores. Vamos a un hecho concreto, Damián. No significa que van a seguir aumentando. Con la renovación, 147% de aumento. Si estás entre los que firmaron contrato, acuerdo con la ley de alquileres, 2020, 21, 22 y hasta octubre de 2023. ¿Qué hay que hacer, manía? ¿Se te vence y qué haces en febrero? Si no, me parece un montón el aumento. Salgo a ver y digo, bueno, salgo a ver qué hay. Y el propietario, en todo caso, dice, me vendría bien esto, pero prefiero también quizás no renovar este contrato y lo pongo otra vez en alquiler porque por ahí incluso consigo un mejor precio. ¿Qué pasa el 1 de febrero con los que firmaron contratos bajo esta ley? Los propietarios van a cuidar siempre, porque la realidad es que no son sonsos, en este sentido. Ningún propietario va a querer perder un buen inquilino. Entonces, hoy está la gran posibilidad de que sean acuerdos entre las partes y que no haya una imposición de una ley. Entonces, al haber acuerdos entre partes, seguramente cuando exista la renovación de contrato, el inquilino va a hablar con el propietario y van a encontrar un común acuerdo entre las partes. Posiblemente no sea un 200%. Seguramente el propietario va a decir, mi inquilino me pagó del 1 al 10, o del 10 al 20, o del 20 al 30, pero siempre cumplió en el plazo que se acordó y siempre abonó. No, y además, lo que va a pasar a partir de ahora es esto, es perfecto, me pareció bien, el inquilino bien, pero mirá, ahora cambiamos la modalidad. No es la actualización anual, porque esta ley ya no existe más, es cada tres meses, vamos viendo, inflación, qué índice se toma, ¿no? Eso cambia. Mirá, en los contratos nuevos en enero, hubo cuatro contratos en mi oficina, ¿no? Cuatro contratos de alquilar. Dos se hicieron por un año, dos se hicieron por dos años. Pero los cuatro, o sea, el aumento es cada seis meses, es mes extraño. ¿Por qué índice? Cada seis. En los cuatro casos pusieron el índice de la canasta básica, pero también pusimos una leyenda que las partes se juntarán para realizar el nuevo arrendamiento. ¿Qué significa? Que si la canasta básica o el IPC o el ICL tienen un precio muy superior y el inquilino no puede abonarlo, tenemos la segunda opción de poder negociar entre el propietario y el inquilino. Claro, porque acá... No, permíteme esto. Si uno hace la cuenta de cómo... Porque nos espantamos por el 147 de aquellos que en definitiva ajustan anual, con lo cual en el año quizás terminaron pagando muy poquito respecto de los valores actuales. Entonces, sí, sí, me sube 147%, pero por ahí estaba pagando... Pero me ahorré tanto. ...100 mil pesos y ahora hoy sale 300 un departamento por un lado. Por el otro, haces un nuevo acuerdo y de repente tenés una inflación mensual del 20%. Entonces, si ajustás trimestral, o sea, en un ajuste trimestral, pensar en el 60% es como imposible. Entiendo absolutamente. Por eso la nueva ley que ahora pasó a derogarse, volvemos al Código Civil y Comercial. La realidad es que, como son acuerdos entre partes y los propietarios y los inquilinos van a tener más acercamiento para llegar al nuevo arrendamiento, eso hace que sea mucho más sana la cuestión del arrendamiento. Obviamente que los contratos que están vigentes continúan con esa situación y, como vos bien lo dijiste, al principio el propietario recibe, pongámosle, un buen porcentaje, pero después al no poder aumentarle durante los 12 meses, los segundos 12 meses, al inquilino se le hace más fácil. Vos sabés también que... Después cuando viene lo... Claro. Además que es un mercado que está absolutamente dolarizado. Con estos cuatro que dijiste que vos... Tomate como ejemplo los que vos firmaste. Sí. ¿Estuvo el precio dólar en el medio? No, para nada. Bueno. Damián, esto es aparte de la representación que yo tengo con la Cámara Inmobiliaria Argentina. Claro, sí. Damián no está de acuerdo que un alquiler sea dolarizado. Obviamente que hay sectores, hay barrios, hay, por ejemplo, Puerto Madero, Núñez, seguramente en los lugares top, obviamente acepten la dolarización, pero en los lugares como Barracas, La Boca, Pompeya, Villa Soldati, donde es mi cordón, ahí no se puede, no se podría, no tendría la posibilidad de dolarizarse. Sí, y hay que ver cómo evoluciona también un mercado en el cual los inquilinos, que en definitiva son laburantes y que no van a tener aumentos probablemente de las características acompañando la inflación, hay un momento en el que si no podés, no podés, y habrá que implementar otra modalidad, ¿no es cierto? Quizás ya se está viendo, no sé, esta cuestión... A mí la que me parece que se viene, Damián, es esto, es cierto, es mucha más movilidad. Ah, qué sé yo, quizás ahora el alquiler ese que antes lo tenías por varios años, ahora te tengas que mudar cada dos o tres años, encuentres mejores precios, lamentablemente en algunos casos te has que achicarte, cambiarte de barrio. ¿Compartir? ¿Compartir? Qué sé yo. Mira, vuelvo a repetir, que haya mucha más oferta a la enorme demanda con la ley que teníamos, que hoy haya mucha más oferta, eso ayuda a que el mercado tenga mucho más movimiento para los corredores inmobiliarios, para los inquilinos y los propietarios. Ayer, por ejemplo, una pequeña anécdota, literal, Doña Petrona tenía tres departamentos en alquilar, no los hizo alquilar con la ley que estaba, ¿por qué? Porque tenía miedo de las imposiciones que tenía la ley. Se derogó la ley, ella pone de vuelta los tres departamentos en alquiler, cosa que es su jubilación, y lo pone, obviamente con algunos recaudos, que no haya chicos, que no le rayen las paredes, pero ella pone de vuelta sus alquileres por dos años con un alquiler semestral y con dos ambientes. En la calle San José, muy cerquita de la plaza, no quiero dar la ubicación exacta, pero la realidad es que un dos ambientes interno con patio de 80 metros cuadrados en 200 mil pesos, con un incremento a los seis meses de común acuerdo entre las partes. Y ella lo aceptó, y ella dice, eso es algo sano, yo no quería poner mis departamentos en alquiler porque siento que me imponía una señora de 78 años. Sí, que también le gusta como ingreso que necesita para complementar la jubilación. Sí, sí, parte de la... Y no lo puso caro. No dijo, no, quiero 300 mil pesos, no. 200 es un dos ambientes con patio, bien, y la realidad es que se va a alquilar enseguida y lo vamos a alquilar como... El aumento de la oferta es siempre sano, porque hay más opciones, siempre. No tenés dos lugares para elegir y ya está. Entonces tenés para mirar este, el otro, más allá, más caro, más chico, en determinado barrio, y esto al inquilino, que no puede dejar de alquilar. Vos fíjate, los propietarios pudieron sacar su departamento durante un tiempo, seguramente con mucho dolor, porque es un ingreso que también es importante para ellos. Pero si inquilino... Directamente no puede. Porque no hay otra modalidad, cuál es la modalidad, comprar o el crédito está cerrado. Bueno, ojalá... Siempre digo que los corredores inmobiliarios argentinos somos los mejores, porque sin herramientas tratamos de vender lo que sea. Yo creo que con la derivación de alquileres, y si llega a haber o volver una previsión y un crédito hipotecario, y la gente va a poder acceder a su vivienda, cosa que tenemos que ser claros. Hace ocho años que venimos sin créditos hipotecarios, con una compra cada vez más reducida, la pandemia nos perjudicó mucho, tenemos muchas cosas en contra. Bueno, esperemos que con estos pequeños 40 días que tuvo este primer gobierno, y con la derogación, que solamente hablo de la derogación de la ley de alquileres, bueno, fue un punto positivo. ¿Por qué? Porque aumentó la oferta. Gracias, Damián. Por favor, un gustazo. Buen día.